Hola, muy buenas noches. Seguimos muy pendientes de la inestabilidad que está afectando en estos momentos a las Islas Canarias, con fuertes rachas de viento y con unas lluvias que seguramente estos próximos días, hasta el fin de semana, se volverán a repetir y que puntualmente nos podrían dejar alguna tormenta. Y no solo en las Islas Canarias, ha estado lloviendo estas últimas horas, también lo ha hecho en el sur de la Penso. Así que esa inestabilidad va a seguir en estos sitios de cara a estos próximos días. Antes de ver el pronóstico, como siempre, repasamos algunas fotografías y hoy, como no, toca ver imágenes de las Islas Canarias. Oliver Cruz desde el Teide de Tenerife, una fotografía tomada de noche, como ven, con algunas estrellas, con el Teide completamente nevado. Más imágenes de la zona. Rafael Cedrés desde las laderas del Valle del Guimar, desde Tenerife también, con estas montañas enharinadas, llenas de esta nieve, como decíamos, y muchas nubes y chubascos que iban cayendo de forma intermitente a lo largo de todo el día. Sergio Hernández también desde Santa Cruz de Tenerife. Ahora sí, vamos a ver el pronóstico para la jornada de mañana. Un pronóstico que nos vuelve a indicar esas zonas de inestabilidad, sobre todo concentradas en el sur de la península, Ceuta, Melilla y también en las Islas Canarias. Y en el sur de la península, como tenemos la irrupción de viento que nos trae ese polvo en suspensión del norte de África, las precipitaciones van a caer acompañadas de barro, así que todas las superficies van a quedar completamente sucias allí donde acabe lloviendo. En cambio, la mitad norte, tiempo un poquito más despejado, con algunas nubes altas y medias, llegando desde el sur a partir de mediodía, incluso hasta la zona centro. Y la novedad mañana llegará a última hora del día, porque por el norte se acercará un pequeño frente, que de momento durante el día no nos dejará precipitación, pero sí que lo podría hacer bien entrada la noche. En las Islas Canarias, lo que decíamos, continuaremos pendientes del cielo, porque podría llover en cualquier punto, en cualquier momento. Las temperaturas, eso sí, tienden a subir. De todas maneras, volvemos a destacar que las noches son frías y tienen que serlo. En esta época del año, sobre todo en esa mitad norte, las temperaturas esta próxima madrugada volverán a ser negativas. En el avance de previsión de cara a estos próximos días, podremos comprobar cómo se mantiene el tiempo inestable siempre en algún rincón u otro de nuestro país. Como vemos, el jueves en el norte irá creciendo esa inestabilidad en la costa mediterránea, sobre todo en las Islas Baleares, con fuertes tormentas. Y de cara al viernes, seguiremos con algunas nubes y, como ven, con esas lluvias afectando puntos del sur, del norte, Islas Baleares, incluso Islas Canarias. Así que vamos a tener un poco de todo estos próximos días. Lo que queda claro es que las temperaturas próximamente volverán a bajar y también encontraremos nevadas en cotas más bajas que las de los últimos días. Y acabamos, como siempre, con más imágenes de otros puntos de España y empezamos viendo también esa nieve que ha caído en los Pirineos. Manel Serra desde Baqueria, desde Lleida, han caído bastantes centímetros de nieve. Además, volverá a nevar con estos próximos días debido a la llegada de más frentes por el norte. Juan Santaella desde Fuengirola, Málaga, con este cielo, como ven, caótico, con mucho tipo de nubosidad, nubes medias, nubes altas, incluso. Tony Bolufe desde Jave Alicante, con la típica nube que siempre se forma justo a esta montaña. Como ven, el cielo completamente limpio de contaminación. Cuando sopla tan fuerte el viento, suele limpiar bastante la atmósfera. Andrea Piñol desde Almosté, desde Tarragona, con estos almendros en flor, sobre todo en toda la franja mediterránea en esta época del año. Y ahí empiezan a mostrar esta estampa. Alfons Puertas desde Barcelona, fotografía nocturna, con la luna muy brillante. Ahora mismo, si miran por la ventana, la podrán ver brillar muchísimo. Y la última estampa, como siempre, la ampliamos con este cielo amenazante que nos mandaba Bernardo Roa desde Carchuna, Granada. Y aquí lo dejamos por hoy. Pasen una feliz noche. ¡Gracias!